¡Gracias! Y afuera en las heridas ya no pierdes más En nuestro pasado Haganos que choquen nuestras copas Y volver a habernos encontrado Y volver en el vuelo, mirar al cielo Besar tus pies, sentir tu cuerpo Besar tus pies, sentir tu cuerpo Y las que dices, ser armonizar Que a mi mano vengo De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Y puedo ser luz de noche Si luz de día Frenar el mundo Todo el mundo Y el serixto Será la risa Y armonizar el fuego De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!